Bueno mi gente, estamos aquí en Luisa Y verdaderamente tengo que decir que esto parece un paraíso Pero verdaderamente lo dejo en un tiempo Uy, mija, mija, un piquecito Qué bueno es casi venir de madrugada y siempre encontró esto así Y esta es la famosa alcaldía de Luisa Bueno, hasta aquí lo dejamos por aquí